Iba Jesús entrando a una aldea de Samaria y no lo recibieron y algunos de sus apóstoles dijeron ¿Quieres que pidamos que llueva fuego del cielo por no haberte recibido? Esta gente, Jesús lo reprendió y le recordó que Él no vino aquí sino a salvar lo que estaba perdido El Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres sino a salvarlos Muchas veces queremos desatar en nombre de Dios una guerra, una furia para castigar a los demás Hay que recordar que Dios no es para castigar sino para salvarlo Voy a orar por ti Señor, Tú nos quieres salvar Pero nuestro corazón orgulloso, soberbio y lleno de odio se deja contaminar por la violencia Por eso permítenos Señor, ponernos siempre en las manos Tuyas Dejar moldear nuestro corazón soberbio y orgulloso con la humildad de Tu amado Hijo Jesucristo Bendícenos Amén Amén